Hola parceros, ¿todo bien? Estamos acá de vuelta en una Conquest Normal en Norteamérica, esta vez voy con Susano de solo, después vamos a ver qué tal nos sale esta partidita, creo que voy contra otro Susano. ¡Gracias! ¡Soy no one's meal! ¡Enemies spotted! ¡Gracias! 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 ¡An ally has fallen! ¡Your middle tower is under attack! ¡Hm! ¡Ahí es un drive no le salió el otro día! ¿Aquí están atentos atrás? ¡Gracias! 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 ¡Aquí está todo esto! Tu fuerza se suena abril ¡Uf! ¿está el tror? ¡Eneimie! ¡Messing metal! ¡Enemy! ¡Messing metal! ¡Thanks! ¡Gracias! ¡Enemy! ¡Mistro! ¡Soy cuidado! ¡Soy cuidado! ¡Soy cuidado! ¡Soy cuidado! ¡Soy cuidado! ¡An ally has been slain! ¡If only I was there! ¡A warrior is only as good as the blade he carries! ¡Enemy! ¡Mistro! ¡Soy cuidado! ¡Win! ¡Soy cuidado! ¡Soy cuidado! ¡No! ¡Nos han salido! ¡No! ¡No! ¡Soy cuidado! No sé si nos bacheamos Ah si podemos ir a donde está No, pero echamos bien el 어... Enemies Enemies have return the middle Stick around Nacca que no Be careful left ¿Qué es lo que hay que comprar? para darle muy fuerte al Susano, meterme entre sus habilidades y curarme. Está peligroso eso, aunque bueno, mi equipo no está saliendo muy bien nivelado. Y vamos a ir por el blue de él. A ver... A ver... Perdón. Perdón. Dejadme. Dejadme, cuidadoso. ¡Suscríbete! Tu torero medio está bajo ataque ¿Cuánto para solo esto? Encontre mi camino, gracias El enemigo ha caído El enemigo ha caído ¡No puedo estar antes de ti! Si va a trabajar con Tana, pues Satanás está muerto Vamos a ver si va el próximo Ah, ya está la guay en... En torre Vamos a masterizar Susana en M&A ¿Dónde está el enemigo? ¡No! 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 A little cloak with my dagger Fair enough Vamos a guardiar ¡No! ¡Defend! ¡Left lane! ¡Gracias! El vaca nos va a defender ahí Que no entres en un solo ¡No! 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 Ya fue su... Ya compré muchas Pocimas Ahora... ¡Oh, Dios! ¡No! ¡No! Ah, se muere el vaca ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 vamos a ir No, 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 no Tu torero medio ha sido destruido Tu torero medio está bajo ataque Tu equipo ha destruido una torero izquierda Estoy construyendo stacks ¿Cuál es el forecast? ¿Quién está en el medio? Vamos a ayudar allí Si me tiran la torre allá Necesitamos... ...que han caído ...que han caído El enemigo se al planned Ya no... ¡Nos off! ¡No! ¡Lo despeque! ¡No! ¡Está bien soñado! Qué lastima, es que está muy bien con un azote, me hizo mucho daño Bueno, pues así no se puede Porque es que sí, nos están estompeando en las flores de Raijin El Raijin va más o menos bien, pero... Que viene siendo la Dhu, la Dhu y la jungla... ...debastados No sé mi vida, pero no creo que pueda ser mucho más Nada más ¡Vamos! Si, lo puedo ir a defender ¡Gracias! ¡Si solo estaba ahí! ¡Alios! ¡Ataque! ¡Cancel eso! No tiene un pequeño para entrar A ver... no tiene un mínimo para entrar ¡Alios! Aún no, por ahora creo que me hace más daño No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh ya no! ¡Muchas! ¡Aquí está bien! ¡Pésimo! La única que me llevaba más oro, tiene más oro que yo, es La Sol, hizo K9-0. Pero potente este de Dios en La Sol, tiene mucho daño. No, 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 no. Un enemigo ha sido salvado. ¿Cuánto para esto? Ok. Ok. Be careful, right. Retreat, right lane, right lane, retreat, right lane. Retreat, right lane, right lane, retreat, right lane. An ally has been slain. Double kill. Impressive. An enemy has been slain. ¡Gracias! ¡Uff! ¡Uff! Bueno, pues aparente... ¡Claro! ¡Claro! Ya a decir que Reyuso estaba haciendo bien pero era muy evidente que si Andurna ya estaba en esta pelea estaba en camino y se debería matar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!